¡Suscríbete al canal! Es la del solo 6 de inicial pero en la votación salió Squirtle y he estado testeando Squirtle y tiene chupavidas, no, el ataque de Zubat que no es chupavidas, creo que era chupavidas, o sea que me voy a coger al Squirtle 100% porque salió en la votación, así que bueno, o sea que voy a tener un inicio muy tranquilo, todo esto en Turbo ya sabéis que todo el principio es bastante lento y bastante aburrido, así que lo vamos a pasar bien, bien, bien rápido Y de hecho me está petando el puto volumen en los oídos, así que vamos a... ¡No! No, yo no soy hombre, yo soy mujer Así que a reiniciar esto Voy a hablar un poquito sobre mí a los que no me conozcáis y demás Yo llevo sin jugar a Pokémon, yo que sé, más de 15 años, 15-20 años Yo jugué primera y segunda generación cuando era pequeño Estuve un montón de años sin la DS, sin las consolas nuevas, sin las nuevas generaciones de Pokémon Esto se ve un poquito mal, o sea, no de generaciones de Pokémon y demás Hasta hace poco que me pasé Pokémon Ultra Moon y hice medio Random Lock Un segundo que estoy configurando esto Medio Random Lock con mi colega Sandin Que no lo llegamos a terminar Así que lo que sé de estas generaciones es Lo que me pudo enseñar la versión normal del juego, pasármelo de forma normal Y lo poco que aprendí de todas las generaciones en el Random Lock que hice con Sandin Así que voy muy jodido con la tabla de tipos Voy muy jodido con los Pokémon que no he visto, de generaciones que no he visto Voy muy jodido con, sobre todo, las habilidades pasivas Porque en primera generación y en segunda generación no había habilidades pasivas Voy bastante jodido con esas cosillas Entonces, no va a ser un Random Lock normal Va a ser una putada lock Esto lo tenía que haber llamado putada lock Porque voy muy jodido Ahora leeré un poquito el chat mientras intento escribir en esta puta mierda que lo voy a hacer con el puto ratón Porque si no voy jodido Ah, Dios, estoy mareadísimo Vendeta Pollas Vendeta Pollas Pollas Aquí Vale Vendeta Vic Me cabe justo Eso dijo ella En fin El ChrisMill20, muy buenas, tío Estamos aquí reiniciando el puto lock Ya viste lo que, bueno, en el lock anterior se me fue la luz al final O sea que lo he tenido que puto reiniciar Y me alegro de volver a verte por aquí, tío A ver, vamos a leer un poco el chat que tenía por ahí atrasado mientras se ve la escena y mientras paso esto Vale, vamos a empezar a darle, vamos a hacer todo esto rápidamente otra vez Es el puto principio, es muy lento, ya lo sabéis Vale, vamos a elegir sin más al inicial que va a ser el Squirtle que eligió la votación de Twitter Que hubo 5 votos, 2 fueron a solo 6 y 3 al Squirtle O sea que tampoco hubo demasiado Pero bueno, en Twitter no me siguen ni su puta madre Así que que le follen un poquito Aparte, el Squirtle, buf, con el chupavidas ese A ver, pero es que X e Y está bastante bien en cuanto a nivel y dificultad Este es un paseo para niños What the fuck Pues voy a tener que probar X e Y ¿Cuál me recomiendas de los dos? Supongo que son iguales, pero cambiando algunos Pokémon o algo así, ¿no? Le tengo que dar al siguiente a X e Y para aprender un poquito Sobre todo a las generaciones que me he perdido Vale, estamos aquí viendo los iniciales Pero esto está randomizado Así que vamos a conocer a nuestro Squirtle Y por cierto, decidme por el chat Si queréis mote De algún Pokémon que pille Y cuál es vuestro Pokémon preferido Decidme a todos los que estáis por aquí Cuál es vuestro Pokémon favorito Y si me toca Y por lo que sea no estéis en el chat Os pondré el mote Y si no, cuando vaya capturando Me decís si aquí lo queréis Vamos a pillar ahora el Squirtle En el otro random lock Justamente fui con Bulbasaur Así que solo me quedaría Charmander Vale, hemos elegido a Poplio Que no es un Poplio Es un Squirtle Con chupavidas ¿Quieres poner el mote? A Squirtle, sí Y va a ser Está clarísimo Va a ser el grandísimo War Así que se lo lleva War El primero en la frente A ver, a ver, a ver A mí me gusta más el I Aunque es igual Por el legendario básicamente A ver, X e Y Legendarios Eran Ibeltal Y Serneas Sí, ¿no? Ibeltal y Serneas Creo que eran Al menos Dos de ellos Supongo que Serneas El del X Y Ibeltal el del I Serneas Lo tengo Ibeltal no sé cómo es Pero Serneas lo tengo en la cabeza Y ahora hago una especie de ciervo Mazo de bonito Que me encanta A ver Vale, vale Mi Pokémon favorito es Espeon A ver si me toca uno, tío Porque muchos de mis colegas Me han pedido evoluciones de Eevee Y como no capture 8 o 9 o 20 Eevees Voy bastante jodido Para Para poneros el mote a todos Así que bueno Vamos a pasar todo esto rápido Ya sabéis que tenemos inmunidad Hasta que podamos capturar El primer Pokémon Y que ¿Qué más será? Y que no podemos capturar El primer Pokémon Hasta que hacemos Todo este ventillo de mierda Voy a quitar El puntero de aquí Y justo nos toca What the fuck Eh El Tú, tú, tú El Squirtle Es puto Shiny Pero cuando yo inicié En la prueba No era Shiny El Squirtle Claro, el Flaryon Me suena la polla Tyrex Es Shiny El Squirtle La concha es verde Pero cuando yo inicié La partida de prueba No era Shiny Eso es rarísimo Porque debería ser la misma No hay What the fuck Pues nada War Shiny Y eso Chupa 10 Y lenguetazo Era el otro Me ha tocado puto Shiny No tengo aumentado El porcentaje de Shiny O sea que ha sido Totalmente random Y bueno Igual sí que era Shiny Cuando inicié la prueba Pero no me di cuenta Pero ahora me he dado cuenta De primeras Porque de hecho ha brillado O sea cuando What the fuck Me mata Bueno, tenemos inmunidad Pero no quiero que me mate Tampoco Quiero la experiencia ¿Me mata con el siguiente? Vale, no Lo he matado ya Me ha tocado puto Shiny Y no he puesto Aumentado el porcentaje De De que me toquen Shiny O sea que vaya puto suerte Este Este tiene que ser El Tiene que ser el run Tiene que ser el run A ver Shiny Shiny What the fuck Que cabrón eres Buah Es que O sea Me cago en Su puta madre Debería estar exactamente Igual que como yo lo dejé Pero bueno Vale Esta tía No nos El combate es después Vamos a coger Oh Quería coger los ojos Vale Creo que Teníamos que combatir primero Y luego me dejan Catorar el Pokémon Pero me va a curar O sea que no tengo Peligro aquí Que cabrón eres Ojalá y se muera Joder Que cabrón Salva De hecho Escribirte con chupavidas Me va a dar un inicio De puta madre O sea que espero Que no se muera Aparte Guadre es buen colega Así que espero Que no se muera Tampoco Hydreigon Este si no recuerdo mal Era Dragón Siniestro Y es una puta Tercera evolución Así que Bueno Con lenguatazo Podría paralizarle Pero voy a ir Con chupavidas 100% Va a ser más rápido Que yo Guadda Guadda Igualmente Pero yo que se Vale Guadda Sube al nivel 9 De golpe Y ha aprendido Tenaza Que era un ataque De tipo Agua Que era como Restricción Que hacía No Como Giro fuego Me parece Vale Vamos a pasar esto What the fuck Sini Pokémon El puta clip Tío Muchísimas gracias El calvo No puede morir Al calvo Buah Le voy a tener Más mimado Que su puta madre A ver El inicial Sini Es de lo más complicado Al menos en juegos anteriores En este No sé si lo subieran Es igual de difícil What Os juro que no he tocado La Carving Os juro que no he tocado El porcentaje De que suba Para que salga Sini O sea Está todo exactamente igual Digo O bueno O eso creo Yo que sé Está todo exactamente Como me venía Para randomizar O sea que Eso no lo he tocado What the fuck Vale Vamos a ver Este era Vanilux Vanilux Vale Vamos a Voy a quitar el turbo Vamos a hacer chupavedas A ver A ver A ver Ya Ya puedes cuidarlo bien Entonces Espero que no se muerla Tío Espero que no Tío Espero que no Porque Vale Para el Kajuna Puedo subirlo Al 16 Escribirte La evolución Si no recuerdo mal Era Vuelvas uno de 14 Escribirte Al 16 Charmander Al 18 O sea que Para el combate Contra el Kajuna Puedo tener A War Turtle O sea que Puedo ir Sobre seguro Y luego Más adelante A saber Hasta el 36 Ya queda mucho Para Blastoise Pero vale Voy a mimar Que flipas Espero que me toquen Pokémon buenos Para no tener Que sacarle siempre Porque si no Joder Al 16 Ya tienes Al El turbo Evulsionado El War Turtle Vale Vale Vamos a Vale Ahí Buen turbo Se ve todo bien Por aquí Vale Todo correcto Todo correcto Vamos a continuar Vale Y esta vez Todo está yendo bien No se me ha jodido El directo No se me ha ido La luz Se ve la cam Me pilla El juego Vamos a ver Si no me toca Un dito Con picotazo Vendenoso Y me vuelve A joder El lock Como ya me pasó En el primer lock Que hice Que me duró Dos capítulos Al segundo Morí justo Cuando lo capturé Y tenía que hacerlo De Lilia A ver ese Spiro Que a saber Que Spiro Es Porque me Me van a putear Seguro que me sale Un jolte o algo así Con trueno Me hace un critical Y me mata Aunque tengo inmunidad Hasta que capture Que siempre se me olvida A ver Eran todos al 16 Creo El Kajuna tiene Creo que Lo miré en el último En el último Día Era Uno al 14 Uno al 15 Y otro al 16 O sea que no me puedo pasar De nivel 16 Vale Vamos a hacer esto Voy a estar contrando Mientras No sé que le he contestado Pero bueno Que le follan What the fuck Con la izquierda Es complicado Y con turbo Spiro Es un Pillish wine Que era tipo Hielo Hielo puro Me parece Sé que luego Le pusieron la evolución Amamos wine Pero pillish wine Creo que era Hielo puro Así que vamos a hacer Chupavidas A ver A ver Digo la Evolución de los ciencias Todos al 16 Creo que En la versión original Bulbasaur era del 14 100% Al menos en En el Pokémon amarillo Que tenía yo Bulbasaur evolucionaba Al 14 100% Porque era de hecho El primero que evolucionaba Y luego eran Skruter al 16 Charmander Creo que al 18 Y todos al 36 Después Vale War sube al 10 A ver si aprende Algo Imitación Este ataque Cambiaba Las pasivas Me parece O sea que es una puta basura Al menos Para no competir No sé si es un competitivo Ese ataque Se utiliza Pero para PvE Yo creo que va a ser Una puta basura Vale Vamos a ver la escenita Ojalá y se muera el cabrón Joder Salva Odias Odias muchísimo A mi Skrtel Vale El Tapu Coco Que le follen Nos van a dar la puta piedra Esta de mierda Y todo esto ya sabéis Puto coñazo del principio Que le follen Sí Muy bonito todo Ya todos conocemos la historia Aunque apenas me acuerdo Pero bueno Que le follen Me voy a quitar la puta chupa del cuero Que estoy Estamos en puto verano Aquí en España Y yo Con un calor de cojones Aparte Llevo dos camisetas debajo No sé como he aguantado tanto Desde que en mi puta seña de identidad No puedo vivir sin mi puta chupa de cuero Pero bueno Ya va siendo la quita A ver En PvE Te sirve con X Poké Con habilidad de mierda Pero tope fuerte Por ejemplo Carbink Tenía Una habilidad Que le hacía que no moría O algo No sé que Pokémon era Había una estrategia Con esa habilidad Pero no recuerdo Específicamente Como era Está todo randomizado No No están randomizados Ni los objetos Ni las MTs Porque no me dejó Las MTs Intenté hacerlo En el primer streaming No me dejó Antes de hacer el primer streaming Sí que me dejó Luego ya no me dejó Y para este Tampoco me dejó O sea que MTs sin randomizar Objetos sin randomizar Y lo único que no he podido Compruebar Si está ¿Me están llamando por teléfono? Sí Me están llamando por teléfono Pero le he llamado al por culo Lo único que no he podido Compruebar Si está randomizado Son 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 What the fuck Voy a tener que ir a cogerlo Al final No se calla Son Los Dominantes Porque no he podido llegar a este DJ para comprobarlo Así que cuando llegue a A la primera prueba Haré un save state Guardaré justo antes Compruebaremos si el dominante está randomizado Y si no está randomizado Me tendré que salir a randomizarlo ¡Suscríbete al canal!